Vamos a empezar porque siempre me quedo corta de tiempo, decía que tengo que desconectarme antes, siempre queda como muy apretado el final. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí se sumó María. Bien. No estoy acostumbrada a que no me contesten. Ahí se van conectando. Bueno, voy arrancando mientras se van conectando. Bueno, les quería comentar, porque hubo algunas consultas ya esta semana, que el parcial va a ser la semana del 12 de octubre, o sea, la semana que viene, no la otra, y las unidades que entran son las tres primeras completas, unidad 1, 2 y 3. Lo que terminaríamos de ver nosotros la semana que viene con Martín Fierro. ¿Está bien? Respecto de la modalidad del parcial, mañana vamos a tener una reunión de cátedra para terminar de ajustar algunos detalles, por eso no doy más precisiones, pero quédense tranquilos que mañana, cuando terminemos la reunión, seguramente se va a postear un mensaje de cátedra, y también yo les voy a escribir por mail, explicando un poco cómo va a ser, cosa de que si tienen alguna duda, lo charlamos la semana que viene. Va a ser un poco la línea de lo que estuvimos charlando, probablemente sea esto, un parcial un poco en diferido, que se den las consignas el día anterior y tengan 24 horas para entregarlas. Pero como todavía no terminamos de cerrar la modalidad, no quiero ampliar más para no complicar después, para no confundir. Y, de paso, también para completar los avisos parroquiales, hoy va a estar Gabriela Cabezón Cámara en el teórico, va a ser hacia el final del teórico, nos dijeron tipo siete y media, ocho, así que si pueden sumarse, para quienes lo están siguiendo en vivo los teóricos, buenísimo, por si quieren hacer alguna consulta, postear en el chat. Va a ser siempre la misma modalidad que vienen teniendo los teóricos. Pero bueno, sobre todo es eso, ya que viene esta invitada de lujo. ¡Qué lujo! Nada, si quieren, sobre todo, bueno, no sé, ¿leyeron la novela de ella? Sí. Sí, por ahí, ¿alguien más, además de Pierre? ¿Te gustó? A mí me gustó muchísimo, me pareció grandiosa. Igual lo que me pasó también es que la recomendé un montón, y, no sé, por supuesto que mucha gente la leyó y todo, pero la gente que no es como del palo, no le gustó mucho, le pareció medio embole. Sí, a mí me pareció grandiosa, muy llevadera y, nada, es altamente recomendable. Bueno, puede ser, no sé, también es como, claro, quizás tiene como el intertexto muy fuerte y, por otro lado, está escrita casi en prosa poética, entonces, quizás, si la costumbre es leer novelas que tienen mucha trama y, no sé, puede ser que te resulte un poco cansina, sobre todo al principio, ¿no? Que es el desierto, que, bueno, está... Claro. Totalmente pensado, de manera deliberada está escrita así, ¿no? Pero bueno, es hermosa. Bueno, claro, es que me pasó eso, yo me di cuenta que era una novela muy de nicho después de un tiempo, porque, en serio, la recomendás por fuera de Juan o por fuera de los círculos así, así muy lectores y el intertexto pesa demasiado. En La Virgen Cabeza pasa un poco también eso, como que hay muchas referencias que, nada, no sé, si no leíste La Elíada, te parece como que te la vas perdiendo, ¿viste? A poco se te van difuminando. O si no la tenés, digo, no si no leíste La Elíada, pero si no es una referencia insoslayable, nada, se te pasan un montón de cosas. Igual para mí es una escritora brillante, pero creo que el intertexto es demasiado importante. Sí, puede ser. Igual también ahí habría que pensar, dos cosas pienso, y ya cierro el tema, porque va a ser el tema, la clase sobre la China, pero pienso dos cosas, primero habría que pensar qué es hoy en día, cómo circula el libro argentino, quiénes lo leen y cómo circula la novela argentina, sobre todo teniendo en cuenta que fue una novela bastante exitosa, por eso lo digo. Es para lectores entendidos, si se quiere, y lecturas entendidas, pero al mismo tiempo, Redita es una de las novelas más exitosas de los últimos tiempos, con lo cual ahí sería como un público ampliado, enterado, como vos decías. Eso por un lado. Y por otro, me olvidé lo que iba a decir. Ah, no, y por otro lado, ya me acordé, también es como es interesante lo que marcás, porque hasta no hace mucho, yo siempre cuento que yo en el secundario no vi Martín Fierro. En mi cursada no se dio Martín Fierro, entonces yo llegué a la facultad sin haber leído Martín Fierro. Y yo siempre lo pregunto, porque me parece que sí hay como un cambio en las últimas décadas, en relación con la educación secundaria, que antes, digamos, el canon argentino se presuponía, sobre todo en las lecturas escolares. Y me parece que eso, hoy en día, no sé hasta qué punto se puede presuponer, porque ahí hubo un cambio, me parece, yo diría, de los 90 en adelante, sobre cuáles son los contenidos mínimos que se enseñan en la escuela, y que es un clásico, ¿no? Entonces, hoy en día no podemos presuponer que ustedes llegaron a la facultad leyendo, habiendo leído Martín Fierro, o no sé, antes era Facundo, Juvenilia de Canet, esos eran textos que se leían en la escuela, eran lecturas infantiles. Y hoy en día, creo que la que más resiste es Martín Fierro, diría, bueno, el cambio del pasaje de la cautiva al matadero, es algo que eso también, ¿no? Se fue dando a lo largo del siglo XX y cada vez más, ahora se da siempre el matadero, si se da algo de chéverría en las escuelas, me parece. Pero bueno, no sé, ¿ustedes cómo lo vieron en sus escuelas? ¿Leyeron estos textos en la escuela? Sí, en mi caso, hola a todos, tengo acá a la perra que no se me quiere comer. Sí, a mí me dieron Martín Fierro, completo, me acuerdo que creo que esa fue la parte en la que sé ir letras, porque me encantó, me encantó poder, o sea, a mis compañeros recuerdo que ninguno lo ve yo, no le gustaba, y a mí me había encantado, y El Batadero, esos dos, esos dos seguro, después nada, lecturas, o sea, novelas muy, que se podían dejar pasar, pero sí de Argentina, esas dos seguro. Es como el canon resistente, ¿no? Y ahí, ¿alguien más que quiera comentar? Yo no leí ninguna, no me dieron ninguna, o por lo menos no tengo recuerdo de que me hayan dado ninguna de todas estas, a lo sumo leí Cortázar, y no sé si, pero de estas, del siglo XIX, ninguna. Claro, por eso, bueno, por eso lo, como lo planteaba, digo, para que ustedes también piensen cómo funcionan, cómo funcionan estos clásicos que nosotros nos acercamos desde la academia, cuando empezás a estudiar, piensen eso, que hasta mediados del siglo XX era lo que circulaba también popularmente, digamos, hay muchas ideas con parte del imaginario cultural argentino que quizás a nosotros hoy nos llegan como parte de ese imaginario cultural, digo, vos no leíste la cautiva probablemente, pero sabés, algo de una cautiva, viste algo en un desierto, digamos, llegan esas ideas culturales sin necesariamente haber leído esos textos, porque muchos fueron cayendo de ese canon, eso, en la escuela hoy se lee probablemente mucho más Cortázar que, ¿no? Que, no sé, la gran aldea, ¿no? O Cané, insisto, Juvenil de Cané como un clásico que ha quedado en el tiempo, pero que fue muy popular en su momento, en una época todo el mundo leía Juvenil de Cané y en un momento, por supuesto, todo el mundo leía Martín Fierro, por eso, de ahí venía la reflexión sobre el texto, ¿no? Por supuesto, para, en gran medida, para entender lo que hace Cabezón Cámara con Las aventuras de la China de Iron, hay que, digamos, es mucho más, o tiene más yeite, yo creo que la novela se sostiene en sí misma igual, pero obviamente el intertexto está ahí todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, nada, de esto vamos a hablar un poco también la semana que viene cuando veamos Martín Fierro, ¿no? Pero hoy nos toca... Yo creo, profe, que lo que pasa... Por ejemplo, yo terminé el escundario hace 10 años o un poquito más, y el libro completo, porque hay chicos que están en la secundaria y Martín, Martín, si les quiera dos páginas del manual, y no ven más que eso, lo ven, digamos, como que está en el manual, bueno, también enseñanza en el manual, pero nada, o sea, son cantos como muy recortados y como para dar una idea general, pero si el profesor no repone, absolutamente nada. Claro, la lectura fragmentada, ese es otro, claro, otro tema que siempre circula. Totalmente, y bueno. A mí me pasó un poquito lo contrario, de haberlo visto dos veces en el secundario, yo fui de la camada de polimodal, así que cuando estaba en el secundario, en la SB, vimos en partes en polimodal entero, y ahora me toca enseñarlo, así que yo lo doy entero en clase, y lo leemos todo entero. Pero sí, es importante reponer. Claro. Sí, el lenguaje también se va haciendo cada vez más extraño, eso también pasa, ¿no? Es algo que hay que trabajar mucho porque algo que podía sonar mucho más familiar décadas atrás, cada vez, ¿no? El tema del refranero, por ejemplo, son todas dimensiones que aparecen mucho en Martín Fierro y que, nada, por ejemplo, a mí me resultan mucho más ajenas que la generación de mis papás, ¿no? Eso, pero digo, ya lo vamos a retomar. Yo en su momento, comento, y de paso le aviso a Pierre que tiene prendido el micrófono y se han escuchado algunas cositas por ahí. Ay, perdón. Yo lo estudié en la secundaria, aunque ahora no recuerdo mucho, hablando del Martín Fierro, ¿no? Había leído solamente la primera parte, pero completa, y lo que me acuerdo es que habíamos visto la construcción del Martín Fierro como el poema épico nacional comparado con otros como el CID en España y cómo la figura del gaucho representaba a la Argentina y qué había en eso, en ese poema que representaba a la nación argentina. Pero ahora no recuerdo mucho más que esto que estoy diciendo ahora. Después otros textos como el Facundo no los leí. Lo único que recuerdo, el Matadero sí y esos dos, más o menos. Bueno, me da gracia porque todavía, claro, la cuestión de la épica sigue siendo muy fuerte en el Martín Fierro y eso es toda una operación cultural, digamos, en realidad no es épico el Martín Fierro, es gauchesca, es otra cosa, pero bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene porque si no, se nos va a la clase hablando de Martín Fierro y no vamos a hablar de Mansilla que es a lo que nos vamos a dedicar hoy. Llegaron a leer algo de Ranqueles con sinceridad, yo para saber cuánto pregunto, cómo sigo. Yo había encontrado un PDF y lo leí completo, me sentía re bien de haberlo terminado y después una compañera me avisó que estaba incompleto, creo que terminé leyendo la mitad nada más. Son 68 capítulos y el epílogo, ¿no? Para que lo... No sé si... ¿Y no está colgado en la página? Ah, no lo colgaron, no, claro. El de biblioteca.org, que yo hoy lo estuve mirando porque estaba preparando las citas para la clase, creo que está bastante completo, entiendo que está bastante completo, más allá de que siempre hay cambios, ¿no? Yo googleé y me apareció rápido el PDF de Ayacucho. Bueno, el de Ayacucho ni hablar, ¿no? Ese es como de los más confiables. Pero bueno, yo sobre todo era para saber si tenían como una idea del texto, de lo que pasaba y qué les había pasado cuando se encontraron con esa escritura, eso también, como qué sensación de lectura tuvieron cuando se encontraron con Mansilla. A mí al principio me pareció un poco denso, ay, perdón, perdón, no sé a quién interrumpí. Valeria, con María, vale. Ah, bueno, yo voy a decir que al principio me pareció un poco denso, no me terminaba de enganchar y después me terminó gustando un montón hasta donde llegué a leer. ¿Y qué te gustó? Me pareció muy atrapante la forma en la que iba contando las distintas experiencias ahí entre los ranqueles. Yo llegué hasta la parte en la que Mansilla quiere dormir después de una fiesta de haber estado tomando con los ranqueles y lo refiere como un negro acordeonista que lo interrumpe y lo despierta y bueno, y él cede y va a tomar algo de vuelta. Llegué hasta ahí y creí que ese era el final y yo me di cuenta de que terminaba un poco abrupto pero pensé que era como un final poético, no sé. uno de los tantos finales abruptos de Mansilla, claro, sí. El negro acordeonista es uno de los mejores recursos narrativos que tiene una excursión de los indios ranqueles, ¿no? Cuando falta algo aparece el negro acordeonista y ya te reís, uno de los mejores recursos humorísticos que tiene. Y María, que iba a comentar también. Bueno, mucho no llegué a leer porque empecé ayer, pero después de Sarmiento creo que cualquier cosa me va a gustar. Lo que noto es que es de muy rápida lectura. Sí, al principio como en ciertas descripciones me quedé, pero después cuando empezó a contar anécdotas o historias se me asemejó mucho a las mil y una noches con la historia. Te perdemos un poco, María. Sí. Perdón, puede ser por la señal. ¿Escuchás? Sí, más o menos, pero frases cortas. Bueno, nada, eso. Bueno. Creo que a mí por ahora me atrapa, me gusta. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Alguno más que quiera comentar o arrancamos un poco con la clase? Igual vamos, la idea, vamos a ver si funciona es que ustedes nada, se vayan sumando, así que bueno, vamos. Vamos arrancando. ¿Sabían quién era Mansilla? Otra pregunta que tenía ahí en el tintero. Antes de leer una excursión a los indios ranqueles. Yo la verdad que no. Hablando por mí. teórico. Claro, yo también lo mismo. Y cuando lo googleé. Bien, porque Mansilla es un escritor, uno podría decir, ¿no? Uno de los escritores más importantes del siglo XIX argentino, y aparte muy prolífico, sobre todo en la época en que escribió las Coserís, que es más adelante en el tiempo, en finales de los 80, principios de la década de 1890, ¿no? Pero al mismo tiempo es un escritor que tuvo, digamos, que tuvo un recorrido, no se pensó a sí mismo como un escritor profesional, vamos a decirlo así rápidamente, ¿no? Entonces, su escritura es un poco, si se quiere, errática, en el sentido de que, no sé, su primer libro, que es de Edén Azues, que es un libro justamente de viaje, de su viaje a Oriente, es de 1855, digo, para que se den una idea, ¿no? Lo siguiente que publica recién es Ranqueles, 1870, y después lo siguiente que publica es Las Coserís, que eran una columna semanal que él tenía en el diario Sudamérica, que después publica en tomos, en libros, formato libro, a finales de los 80, ¿no? Después publica algunas cosas más, entre ellas un tratado sobre su tío, Rosas, pero, digo, es un escritor esporádico, en ese sentido, lo digo, ¿no? Y cuya vida al mismo tiempo está muy atravesada por los hechos políticos, los acontecimientos políticos del país, va la guerra del Paraguay, bueno, primero no, es el sobrino de Rosas, es el sobrino de Rosas, se exilia con Rosas, ¿no? Vuelve cuando, vuelve cuando, digamos, se empieza a reorganizar el mapa, el mapa argentino, y se empieza como a normalizar la situación, después sigue una carrera militar, porque su padre era un militar muy importante, Lucio Norberto Mancilla, va a Paraguay, vuelve a Paraguay, esto, ¿no? Decíamos, empieza una carrera política en la que apoya a Sarmiento abiertamente, con lo cual, como contaba Alejandra la semana pasada, él piensa que va a ser premiado por apoyar esa candidatura, y finalmente le terminan mandando, relegando, digamos, de la vida política, mandándole a la frontera, y de este lugar marginal que es, ¿no? Este lugar de frontera, termina convirtiendo esa experiencia en este intento de tratado de paz con los ranqueles y en su segundo libro, ¿no? En narración. Después va, una vez que vuelve, ¿no? Tiene un conflicto, de hecho, es dado de baja, hay un conflicto puntual que es que manda a fusilar a un desertor, va a volver, va a seguir interviniendo en la vida política argentina, como diputado, ¿no? Sobre todo como legislador, y finalmente se va a radicar en Francia en 1896 cuando cae el gobierno de Juárez Selman. Y se va a radicar en París y va a vivir en París el resto de su vida hasta 1913, o sea, vive bastante tiempo más, ¿no? Pero muy, ya, medio retirado, publicando libros, pero un poco como desfasados de su tiempo. Les marco este itinerario por dos motivos. Por un lado, porque la vida de Mansilla en sí misma es novelesca, digamos, ¿no? Tiene como este peso de la estirpe y aparte de participar de acontecimientos políticos importantes para el país, y al mismo tiempo es marginal, digamos, nunca termina, no se convierte en presidente como Sarmiento, ¿no? Es alguien que siempre está un poco en el margen, mirando desde el margen, por eso siempre se lo llama excéntrico en el sentido literar de la palabra mansilla, ¿no? Alguien que ocupa un lugar central en la elite argentina y al mismo tiempo la mira desde afuera, tiene como esa tensión y esa dualidad, su postura, ¿no? Y también marcaba esta cuestión de esta carrera, esta trayectoria autoral un poco errática, no sólo porque, digo, en relación a esto que ustedes no lo conocían, ¿no? Como escritor, sino porque durante mucho tiempo fue esta, como la imagen de autor de mansilla, ¿no? La idea de que era un tipo, digamos, quien fija esta imagen es rojas, Ricardo Rojas, y básicamente lo que dice mansilla es que era un tipo brillante y frívolo, ¿no? La idea de que mansilla es un escritor frívolo, ¿no? Que, nada, escribe como habla y que su, digamos, brillante pasa justamente por esa capacidad de escribir la oralidad. Justamente, menciono esto porque en el texto que tienen para leer de Viñas, ¿no? Una de las bibliografías de los textos de bibliografía obligatoria, Viñas justamente va a salir a discutir esta mirada que existe sobre mansilla y que existió durante gran parte del siglo XX sobre mansilla. La idea de que mansilla era un escritor frívolo y de que a la larga y anecdótico, ¿no? Entonces que Ranqueles es un libro a la larga medio anecdótico, ¿no? Esa es como la idea que se terminó imponiendo sobre el libro, si bien en su momento, como explicaba Alejandra en clase, era un libro que fue leído como un tratado antropológico, si se quiere, ¿no? Y como también el reflejo de una experiencia que podía derivar en un tratado político, ¿no? Con los Ranqueles. Y justamente Viñas lo que va a decir es, muy por el contrario, Ranqueles no tiene nada de frívolo en el sentido de que va a tratar dos cuestiones muy centrales para la Argentina del 80, o sea, la Argentina que va a venir, ¿no? Que tiene que ver con qué hacer con los gauchos y qué hacer con los indios, ¿no? Qué hacer con esos cuerpos. ¿Por qué? Porque esos cuerpos son, o sea, se tienen que o integrar al Estado, el Estado está avanzando, ¿no? Ya están construidas las bases, ya tenemos una constitución como aparece permanentemente mencionado en Ranqueles, hay un Estado que en base a esa constitución se está expandiendo, busca expandirse a través de escuelas, la fundación de escuelas, de la figura del juez de paz, digamos, de la instrucción de justicia en cada pueblo, ¿no? Y también de la milicia, ¿no? Asegurando la frontera, y los gauchos por un lado y los indios por el otro son sujetos que no necesariamente adscriben esas reglas. Entonces, parte de lo que va a estar todo el tiempo funcionando de fondo en ese imaginario que traza Mancilla en Ranqueles es, bueno, qué hacer con esos cuerpos, ¿no? Frente a un Estado que quiera avanzar sobre la pampa, ¿para qué? Para explotarla, ¿no? Con un sistema económico que no necesariamente es el que quieren los Ranqueles, por supuesto, ni los gauchos, ¿por qué? Porque el sistema económico es el de la estancia, ¿no? Hay un estanciero que contrata peones y explota económicamente ese territorio, ¿no? Entonces, en realidad el problema que trabaja Ranqueles, y vamos a ver el año que viene, la semana que viene, Martín Fierro, es un problema central de la década del 70, ¿no? Es qué hacer con esos cuerpos otros, por eso la unidad se llama cuerpo propio, ¿no? Cuerpos ajenos, ¿no? ¿Qué hacer con esos cuerpos otros? Los cuerpos que no son de la civilización. Y, ¿no? Lo que va a decir Viñas, también, así también como a modo de introducción, es que, al contrario de lo que se había hecho antes, ¿no? Los románticos, por ejemplo, Mancilla va a ofrecer una mirada desidealizadora de esos cuerpos, ¿no? Sobre todo de los ranqueles. Va, mira, ve, vive, y ofrece una mirada desidealizadora. En la que la pampa está llena de cuerpos y de conflictos también, no es que, por eso decir desidealizadora, ¿no? Tanto para el bien y para el mal, a eso, ¿no? Y se dice Viñas, es tan desidealizadora al punto de que no hay mito, no hay posibilidad de mito en esa pampa que retrata Mancilla en ese desierto, ¿no? Lo que hay es historia y hay palabra, ¿no? Eso es lo que le permite, por ejemplo, a Mancilla dejar que los indios hablen en primera persona, ¿no? Los indios hablen en primera persona y plantean sus dudas respecto de, y sus cuestionamientos a lo que Mancilla dice, ¿no? Que quieren hacer, que corresponde hacer, que la civilización les va a traer, ¿no? Eso es parte de lo que se retrata en Ranqueles, las discusiones que Mancilla tiene con los diferentes caciques ranquelinos. En este sentido, marco lo de la primera persona porque la semana que viene con Martín Fierro vamos a ver a otra primera persona, ¿no? Desde la ficción y desde la gauchesca, ¿no? Desde el poema, pero también que plantea, habla en primera persona de sí mismo. Esa otredad que habla en primera persona de sí mismo, ¿no? Entonces, eso como a modo de panorama general, ¿no? Una mirada desidealizadora que se plantea qué hacer con esos cuerpos. Bien, ¿saben más o menos de qué se trata una excursión a los indios ranqueles? Lo contó Alejandra la semana pasada, ¿no? Es una excursión de 18 días que se inicia a finales de marzo de 1870, ¿no? El 30 de marzo y termina, llegan a Leubocó el 17 de abril, ¿no? Y ahí, en Leubocó se quedan otros 18 días que, ustedes van a ver cómo se cuenta, ¿no? De la toldería de Mariano Rosas va a conocer a Baygorrita o va a quedarse unos días en Baygorrita, va y vuelve, ¿no? Mansilla entre las tolderías, ¿no? Que justamente la excursión consiste, o la expedición militar consiste en partir del Fuerte Sarmiento, ubicado en Río Cuarto, cruzar la frontera y llegar a Leubocó que es territorio ranqués, ¿no? Esta expedición que es relativamente breve, digo, esto es lo que quiero marcar, ¿no? No es que se queda un año, años mansilla viviendo con los ranqueles, ¿no? 18 días y 18 días, ¿no? Después vuelve, pero aparte todo sucede bastante rápido, vuelve, y el tratado es elevado, es aprobado por el presidente, pero es tratado en el Congreso, es rechazado, y para cuando él se sienta a escribir una excursión en los indios ranqueles, dos meses después, ya le rechazaron el tratado, por lo menos está trabado en el Congreso, o sea, ya escribe desde el fracaso político de alguna manera mansilla, ¿no? Va a producir este relato que son 68 capítulos, es decir, que en la escritura podríamos decir, ¿no? Esa experiencia se va a expandir, ¿no? Piensen que Sarmiento viaja dos años para escribir viajes, ¿no? En ese sentido lo digo, Piensen escritura y tiempo real, ¿no? Y ya ahí vamos a empezar a ver qué es lo que hace mansilla en algún punto con la experiencia, ¿no? Con la experiencia y con poner por escrito la experiencia, ¿no? Y, como decía, ¿no? La escritura de esa experiencia se va a publicar de manera episodica, que eso también es importante tenerlo en cuenta porque es como están construidos los capítulos, ¿no? Va, no es que publica todo de una vez sus memorias sobre los ranqueles, sino que va escribiendo en el diario de la tribuna, que era un diario muy, digamos, los dueños, los Varela, eran muy amigos de mansilla, va escribiendo de manera episodica, esperen que la dejo pasar a Melina, va escribiendo, va publicando sus, digamos, sus memorias sobre la expedición que de repente se transforman en una excursión, ¿no? Ya se transforman como en otra cosa, en algo que tiene un carácter aventuresco, ¿no? Bien, esto como en relación con cómo está estructurado el libro, ¿no? Entonces, podríamos decir, como primera aproximación, que en ese pasaje entre lo que sucede, ¿no? Lo que sucede, la expedición, y lo que Mansilla Barres construir en la escritura, ya se van, vamos a observar una serie de procedimientos muy básicos para tratar de entender qué es lo que pasa con una excursión a los indios ranqueles. Lo primero es que convierte, ¿no? Lo colectivo, que es la negociación de un tratado de paz, ¿no? La excursión, que es una excursión colectiva, van Mansilla liderando, pero van 18 soldados, ¿no? Los frailes, los lenguaraces, ¿no? Los paquianos, en un relato individualizado, o sea, va, todo el relato va a estar construido desde la primera persona, desde el yo narrativo de Mansilla. Mansilla habla en primera persona y da la voz a otros, pero él habla en primera persona, eso es algo muy fuerte en el texto. Y es el lugar desde donde él va a construir, de hecho, el punto de vista de lo que nos va a mostrar. Como dice Patricio en el artículo que tiene en la bibliografía, nosotros lo seguimos a Mansilla, digamos, queremos saber lo que le pasa a Mansilla, ¿no? Eso es parte del efecto de la construcción en primera persona, ¿no? de la construcción narrativa. Lo siguiente, ¿no? Entonces convertirlo colectivo en un relato individualizado. Lo siguiente es que va a convertir el parte de guerra, ¿no? Esto es, lo decíamos, una, por eso la diferencia entre la idea de expedición militar y excursión. Convierte un parte de guerra en una narración. Eso también va a ser fundamental, ¿no? No solo cuenta llegamos acá, llegamos acá, hablamos con tal, sino que van a empezar a intervenir otros procedimientos en el relato que hacen que empiece a haber una narración de otra orden, ¿no? Y, podríamos decir, el tercer procedimiento ahí fundamental es que decíamos, como lo citaba Viñas antes, no hay mito, ¿no? No va a haber mito en esa narración militar, ¿no? No hay una historia de héroes, sino que lo que va a haber en todo caso es la experiencia de un hombre, ¿no? Enfrente a otra cultura, otro pueblo, llena de otras vidas, ¿no? Se vuelve diverso, ya no es un mito, sino que eso se convierte en muchas pequeñas historias. Es lo que Viñas llama, ¿no? La Petit Histoire, ¿no? Como la pequeña historia, el chisme que se van entrelazando en esa historia de la excursión. El efecto, como decíamos antes, va a ser, el efecto principal va a ser desmitificar la pampa y desmitificar a los indios también. Ya no son ese otro absoluto, ¿no? Que hay que aniquilar, eliminar, con el que no se puede lidiar, trabajar, negociar, lo que sea, ¿no? Y esto es lo que Alejandra Laera llamó en teóricos, ¿no? La mirada antirromántica del desierto. ¿No? Una mirada que va a tener, decía Alejandra, consecuencias, tanto en un plano estético-ideológico como político. En el plano estético-ideológico salga este error descriptivo, ¿no? Como dice Alejandra, ¿no? que implica romper la relación sublime con el desierto, ¿no? Lo primero que dice Mancilla es, los que escribieron sobre el desierto antes, antes de... Los que escribieron sobre el desierto antes, ¿no? O no lo vieron o lo escribieron mal, porque eso que describieron no es lo que se ve cuando vas al desierto, vas efectivamente al desierto, ¿no? Eso es también como un diálogo sobreentendido con Sarmiento, ¿no? Que escribió sobre la pampa sin haberla conocido, ¿no? Entonces, primero salda, decíamos, ¿no? La mirada antirromántica tiene consecuencias en un plano estético-ideológico en relación con este error descriptivo que va a saldar, ¿no? Y por otro lado, consecuencias en el plano político al proponer otro tipo de vínculos políticos con los ranqueles, que es un vínculo centrado en la diplomacia y el afecto. Eso es parte de, ¿no? De lo que todo el tiempo trabaja Ranqueles. Como decía Alejandra, el hecho de que Santiago Arcos sea el interlocutor es, en este sentido, un dato central, porque Santiago Arcos era una de las personas que había justamente escrito a favor de la solución aniquiliadora, ¿no? ¿Qué hacer con esos cuerpos? Lo más económico es aniquilarlos, ¿no? La opción ofensiva. Y Mancilla está tratando de defender otra opción, ¿no? Que es la opción de la diplomacia. Entonces, esto como panorama general, un poco retomando lo que se trabajó en el teórico y lo que plantea Viñas, ¿no? Entonces, yo pensaba un poco para trabajar más cerca del texto, tomar dos segmentos de la primera carta de cómo empieza Ranqueles, justamente para ver, tomando como premisa esta idea del inicio como ficción narrativa, para ver justamente qué es lo que nos plantea, qué es lo que nos propone al principio Ranqueles, ¿no? Es lo que va a proponer el propio Mancilla. Esperen que acá tengo un chat. Bueno, ahí... Bien, les leo, entonces... No me termina de quedar claro el segundo punto. Decime. El del parte de guerra en narración. Claro, porque en realidad cuando los militares van a... van en expedición, siempre se escribe un parte de guerra. Es como uno de los géneros, es un género burocrático, el género de la guerra, ¿no? Que se informa lo que se hizo. Eso es el parte de guerra. Entonces, de alguna manera, Mancilla lo que está contando, lo que está escribiendo, es un parte de guerra. Está contando lo que hizo y explicando por qué lo hizo. Pero, esto es una idea que plantea Viñas. Ese parte de guerra en realidad responde más al... digamos, responde más a la literatura que al género militar. ¿Se entiende? Ahí, mejor. Sí, sí, ahora sí. Como una crónica. Claro, es una crónica, pero en realidad es una crónica de quien encabezó... No es alguien que un soldado raso que fue, ¿no? Es alguien que está tratando de justificar por qué hizo lo que hizo, por qué arregló lo que arregló, ¿no? Y por qué en todo caso funciona o no funciona. En ese sentido, tiene una dimensión política muy importante. Y él nunca se sale... Digo, a diferencia de Sarmiento, por ejemplo, que dice, bueno, voy a escribir viajes y voy a escribir educación popular, ¿no? Desdobla lo que escribe, voy a reservar un plano de mi discurso, ¿no? Para informar sobre las escuelas, los sistemas educativos en el mundo, y voy a contar mi propia experiencia sobre lo que vi en otro libro. Mancilla no desdobla, eso es lo que quiere decir Viñas, ¿no? Entonces, el parte de guerra se termina transformando en narración. Buenísimo, ahí me quedó claro. Gracias. Bueno, ahí vamos entonces a la primera, este principio. Son dos citas medio largas, pero bueno, así trabajamos con eso. ¿Cómo empieza Rankeles, no? La primera entrega sería esto. Dice, No sé dónde te hallas ni dónde te encontrará esta carta y las que le seguirán, si Dios me da vida y salud. Hace bastante tiempo que ignoro tu paradero, que nada sé de ti, y solo porque el corazón me dice que vives, creo que continúas tu peregrinación por este mundo, y no pierdo la esperanza de comer contigo a la sombra de un viejo y carcomido algarrobo, o entre las pajas al borde de alguna laguna, o en la costa de un arroyo, un churrasco de guanaco, o de llama, o de yegua, o de gato montés, o una picana de avestruz boleado por mí que siempre me ha parecido la más sabrosa. A propósito de avestruz, después de haber recorrido la Europa y la América, de haber vivido como un marqués en París y como un guaraní en el Paraguay, de haber comido más zamorra en el Río de la Plata, charquicán en Chile, ostras en Nueva York, macaroni en Nápoles, trufas en el Perigord, chipá en la Asunción, recuerdo que una de las grandes aspiraciones de tu vida era comer una tortilla de huevos de aquella ave pampeana en Nahuel Mapo, que quiere decir lugar del tigre. Este es el principio en el cual está dirigiéndose a Santiago Arcos. Querido amigo, ¿no? Y después, un poquito más adelante, en la entrega, dice, cuando hace referencia a su excursión, dice, últimamente celebré un tratado de paz con ellos, con los ranqueles, que el presidente aprobó con cargo de someterlo al Congreso. Yo creía que siendo un acto administrativo no era necesario. ¿Qué sabe un pobre coronel de trotes constitucionales? Aprobado el tratado de esa forma, surgieron ciertas dificultades relativas a su ejecución inmediata. Esta circunstancia, por un lado, perdón, esta circunstancia, por un lado, por otro, cierta inclinación a las correrías azarosas y lejanas, el deseo de ver con mis propios ojos ese mundo que llaman tierra adentro, para estudiar sus usos y costumbres, sus necesidades, sus ideas, su religión, su lengua, e inspeccionar yo mismo el terreno por donde alguna vez quizás tendrán que marchar las fuerzas que están bajo mis órdenes, he ahí lo que me decidió no a mucho y contra el torrente de algunos hombres que se decían conocedores de los indios, a penetrar hasta sus tolderías y a comer primero que tú, en Nahuel Mapo, una tortilla de huevo de avestruz, ¿no? Entonces, este es el principio, ¿no? Es parte de... No sé cómo dejar de combatir, espérenme, ahí va. Acá. Este es el principio, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en esta cita? ¿Qué dice Mancilla? ¿Por qué empieza así para ustedes este relato? A mí me causa gracia que diga ¿por qué el presidente no prueba por decreto mi... Casi como burlándose un poco de la burocracia política. Pero bueno, solo eso me causa gracia. La ironía, ¿no? Es que sabe un poco... Es medio en tono obsecuente, pero es medio irónico, ¿no? Completamente. Me fui dos meses a negociar, vuelvo acá y no podés lanzar un decretito diciendo ¿está bien esta cosa que negociaste? Claro. Pero digo, ¿qué es lo primero que aparece, ¿no? Porque, ¿qué es lo primero que aparece? Si tuviesen que decir, bueno, ¿cuáles son los rasgos característicos de este primer capítulo? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué nos presenta de Rankeles? En realidad se presenta a él el tema de todos los viajes que ha hecho, dónde comió y de repente, bueno, voy a ir tierra adentro, que es otro de los términos que hablaba la profesora en el teórico de decir, no dice desierto, no dice pampa, dice tierra adentro, decir, bueno, me toca esto ahora vivir. Después de todos los contextos tan diferentes que planteé antes, de Francia, de Nueva York y demás. Exactamente, ¿no? Va a haber, una de las cuestiones centrales de esta presentación va a ser el yo narrativo, como decíamos, ¿no? Esa mirada que nos va a llevar a tierra adentro, que no es cualquier mirada, sino es alguien que vio todas esas otras cosas antes de llegar a tierra adentro, ¿no? Es como, muchas veces lo llaman a Mansilla, es como un cosmopolita excéntrico. Mansilla siempre va a estar equiparando París con los ranqueles, Buenos Aires con los ranqueles, y eso le permite, digamos, esa comparación se puede trazar porque él ha estado en todos esos lugares, digamos, parte de la autoridad de ese texto, digamos, del yo narrativo de Mansilla se construye por la experiencia. Yo estuve en todos estos lugares y como estuve en Brasil, bueno, Brasil también, pero en París, en Paraguay, en la India, también fui a tierra adentro, ¿no? Con esa experiencia puedo ir a discutir lo que los demás dijeron mal sobre los indios, por ejemplo. Esa es otra cosa que aparece ya al principio. Bueno, digamos, ¿no? Siguiendo el programa esta cuestión del cuerpo, ¿no? El cuerpo presente en todos estos lugares, por ejemplo, en contraposición con Sarmiento que habló tanto de La Pampa sin haberla conocido previamente. Exactamente. La escritura es algo del orden experiencial, podríamos decir, ¿no? Se escribe la experiencia que pasa por el cuerpo, que eso es algo que va a aparecer también como un motivo a lo largo de Ranqueles. El conocimiento, la sabiduría no está en los libros, eso lo dice una y otra vez Mancilla, ¿no? Hay que vivir para conocer, ¿no? Para saber. Esto por un lado, ¿no? Entonces, la experiencia es el lugar de la autoridad, muy bien. y esa experiencia por otro lado es cosmopolita, ¿no? Abarca extremos, lugares muy distintos entre sí, ¿no? Que esto es algo también que trabajaba Alejandra en clase, la idea de que Mancilla siempre tiene una mirada multifocal sobre lo que ve, ¿no? No hay unidad, ¿no? Sino que siempre hay extremos, otro de los motivos que van a ver que aparece todo el tiempo en Ranqueles, los extremos se juntan, los extremos se juntan, dice el propio Mancilla, ¿no? Esa es como un... Sí, la teoría de los... Ay, perdón. Sí, que en un momento habla de la teoría de los extremos. Él es como un estribillo de Mancilla, la idea de que no todo tiene que ser igual, al revés, las cosas tienen que ser diversas, si no son aburridas, todo es lo mismo, es así, de hecho termina un poco uno de los últimos capítulos, el anteúltimo, dice casi literalmente eso, ¿no? No tiene que ser todo lo mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo los extremos pueden dialogar entre sí, y que eso es un poco lo que él va a plantear en relación, ¿no? Cuando haga todas las analogías que hace en relación con los ranqueros, ¿no? Se trata de eso, de hacer dialogar las diferencias. Me interesa otra cosa en este principio que les leía, que tiene que ver con la interpelación, ¿no? Por eso les leía la primera parte. Está dirigido a Santiago Arcos, este amigo, ¿no? Y me interesan dos cosas. Por un lado, lo que planteaba Alejandra en relación con, bueno, Santiago Arcos es el que escribió en contra de, o a favor de la solución aniquiladora, ¿no? Entonces, dirigirse a él es una provocación, pero también es una respuesta, es entablar un debate con esa opción, ¿no? Al mismo tiempo es una competencia entre hombres con algo de humor, ¿no? Yo fui y comí eso que vos no comiste todavía, ¿no? Eso que vos querías hacer yo fui y lo hice, por eso les leí esas dos fragmentos. El que quería comer una tortilla de huevos de avestruz era Santiago Arcos, el que lo hizo fue Mancilla, ¿no? Yo sé algo que vos no sabés, ¿no? Yo fui y lo hice y sé algo que vos no sabés. En ese sentido, ahí está la competencia, pero también el debate. Mancilla le está diciendo ¿Vos qué opinás esto? Yo fui, hice lo que vos querías hacer y te estoy diciendo que no es así, ¿no? Y por otro lado, me interesa ese principio por la idea de el tono sentimental que tiene la interpelación. No le dice estimado Santiago tus ideas intelectuales, no sé, digamos, la interpelación no es intelectual, ni es confrontativa, no es que le dice te voy a discutir todo lo que vos decís. Es, por el contrario, muy íntima y sentimental. Empieza no sé dónde te hallas solo porque el corazón, bueno, sé que estás vivo, solo porque el corazón me dice que vives, ¿no? Empieza de un modo muy melodramático, casi podríamos decir, ¿no? Entonces, este militar que fue en un tratado de paz con los ranqueres empieza en un tono absolutamente íntimo, ¿no? Y eso también me parece que es algo que a tener en cuenta, vamos a ver si llegamos, por qué, ¿no? Pero ténganlo en cuenta, ¿no? Como algo, como un tono del relato que en general no se enfatiza lo suficiente, si quieren. Piensen cómo empezaba Estados Unidos, ¿no? Acabo de salir de Estados Unidos, este cuerpo en movimiento, el futuro, ¿no? Eso, por eso, me parece, los principios siempre son buenos recortes para ver, ¿no? Dónde se ubican los yo autorales, los yo narrativos. Perdón, sí. Y también creo que este comienzo como que te ayuda a figurarlo como lo describí Alejandra, que es alguien que come en Europa, viaja a Europa, y también va a la pampa y come con los huevos de aves exóticas. Exactamente, alguien que puede ocupar posiciones muy distintas, ¿no? Pero, eso, al mismo tiempo, ¿no? O sucesivamente, la misma persona. Otra cosa que a mí me interesa en esto de la cuestión de la experiencia es el momento en el que dice el deseo de ver con mis propios ojos ese mundo que llaman tierra adentro, ¿no? Porque está bien, está el orden de la experiencia, pero también está la palabra deseo. Y ahí también me parece que hay algo muy importante en Mancilla que tiene que ver con esa dimensión, las cosas que deseamos hacer, ¿no? El deseo como un lugar, como un motor de acción y de escritura, las dos cosas, ¿no? Pensando en cómo se construyen los autores, ¿no? Mancilla no escribe porque debe escribir, porque debe informar al presidente, porque debe, necesita defenderse, o, no sé, hace el bien por la patria. Todo eso quizás está, por supuesto, pero también está el deseo, en un lugar muy prioritario. Él, básicamente, va a Tierra Adentro porque quiere ver Tierra Adentro, ¿no? El deseo. Y, otra cosa que no está en la cita, pero también me interesaba marcar, como que está también en el principio, es la idea de la diversidad. ¿Por qué digo esto? Porque él, una de las primeras descripciones que hace de Tierra Adentro, justamente, quiere conocer Tierra Adentro, ¿no? Va a ser el pasto. Y cuando describe el pasto, ¿no? Por eso también se expande tanto, se empieza a hacer como una especie de chicle en la escritura, por eso puede haber tanta digresión, porque justamente se va a expandir él en las descripciones, por ejemplo, y en lo diverso. Entonces, por ejemplo, dice, cuando describe el pasto, ¿qué hermosos campos para cría de ganados son los que se hayan encerrados entre el río Cuarto y río Quinto? La cebadilla, el porotillo, el trébol, la granilla, crecen frescos y frondosos entre el pasto fuerte. Entonces, solo a modo de ejemplo, por un lado, ese pasto que hay en eso que llamamos desierto, ¿no? O la pampa, es explotable económicamente, eso primero y principal, ahí puede haber muchas vacas, aunque a la larga, digo, Marxilla nunca deja de ser un hombre civilizado, de la civilización, ¿no? Entonces, siempre va a defender ese proyecto civilizador, eso es lo que quiero decir. Entonces, por un lado esto, pero por otro lado la idea de tener un ojo que es capaz de identificar los diferentes tipos de pasto que hay en la pampa, ¿no? ¿Les hace acordar algo a ustedes esta precisión? Albaquiano de Sarmiento. Albaquiano de Sarmiento, sin duda, y también a un pequeño comentario de Sarmiento en Facundo, que dice que Rosas es capaz de diferenciar todo el espacio de la pampa por el pasto, dice él en un momento. Sí, por el sabor del pasto. Por el sabor del pasto. Rosas conoce cada pasto de la pampa, y eso lo reconoce como un valor Sarmiento, ¿no? Digamos, es como parte del secreto de Rosas, más allá de que sea monstruoso, le reconoce ese valor, ¿no? Y eso un poco aparece también acá en Mancilla en la idea de que tener una mirada tan inmersa en esa naturaleza que yo puedo incluso distinguir esa diversidad, la diversidad de los pastos de la pampa, ¿no? Que es una mirada que va a aparecer sobre la naturaleza en general, por eso reparo en este micro momento, porque eso es algo que va a aparecer todo el tiempo para contar esa naturaleza, ¿no? Que se encuentra y para discutir ese desierto de Echeverría, ¿no? La idea del espacio desértico vacío, ¿no? Por el contrario va a ser una naturaleza llena, exuberante, ¿no? Poblada de cuerpos y de ríos, lagunas, montes, arbustos, ¿no? Bien. Y por último, respecto a esta primera parte, bueno, dos cosas más, perdón, que me parece que aparecen. Ya en el principio, como yo les decía, él escribe cuando ya está medio trabado el tratado, ¿no? Entonces, ya en el principio, en la primera entrega, se dice que el Congreso, como decía Pierre, no entiendo por qué, yo no sé nada de estas cosas, ¿no? Hace como la falsa modestia, Mansilla, y vela su crítica, y, digamos, por un lado, se menciona solapadamente el fracaso, digamos, es una expedición que en ese sentido es un fracaso político, porque todo lo que él tramitó no lo consiguió, o no lo está consiguiendo en el momento que escribe, por lo menos. Y al mismo tiempo, en ese mismo primer capítulo, se menciona la posibilidad de una nueva frontera, dice, acá hay campos para explotar, y acá no hay lugar, no hay rincón de esta tierra que yo no haya recorrido, y te lo voy a mostrar porque hice un croquis, ¿no? Este croquis que también mencionaba Alejandra en teóricos. Entonces, yo también pensaba ahí, qué impresionante que en estas tres páginas, otra de las cosas que Mansilla hace para autorreivindicarse, autorreivindicar su expedición, ¿no? Y para autorreivindicarse de él, como escritor y militar, tiene que ver con este contrapunto, entre, bueno, el fracaso de los otros, digamos, el fracaso del Congreso, su tratado que fracasa por culpa del Congreso, y al mismo tiempo la posibilidad que su expedición le da al Estado argentino de mover la frontera, ¿no? Correr la frontera, hay una nueva frontera, quién lo sabe, yo que soy el que conoce y soy el croquis de toda esta zona. Esto por un lado, ¿no? Hay como una autorreivindicación política, por otro lado que no es la del tratado. Y también, ¿no? Es como un ¿para qué escribo? Bueno, para mostrarte todo esto que descubrí. Él menciona el croquis como lo que sería explotable económicamente y políticamente, pero al mismo tiempo lo que vamos a descubrir a lo largo del relato es que hay otra experiencia de otro orden que Mancilla también aprendió, ¿no? Que tiene que ver con conocer a los ranqueles y con reevaluar lo que él piensa sobre la civilización. Por último, al final de esa primera entrega dice bueno, mañana te voy a contar cómo fue que se me ocurrió cruzar, ¿no? cruzar la frontera. Porque hoy he perdido tiempo en ciertos detalles dice Mancilla, ¿no? Y acá ya va a aparecer algo que va a ser la estructura del texto, por eso lo marco, ¿no? Uno de los procedimientos centrales, los dos procedimientos centrales de narrativos de una excursión a los indios ranqueles. La digresión, irse por las ramas, que es algo que hace Mancilla todo el tiempo, es algo muy caro de él, ¿no? Irse por las ramas, abrir una historia y continuarla a través de capítulos y capítulos y capítulos y por un lado la digresión y por otro lado la postergación, que a veces tiene que ver con la digresión y otras veces no, ¿no? Quiere decir que... En las coserís lo hace todo el tiempo. En las coserís lo hace todo el tiempo. Y... Sí, decí. No, 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 estaba vomitando ese comentario porque en las coserís es espectacular porque directamente nunca te cuenta la historia. Porque creo que es el procedimiento y, digamos, es un ejercicio casi. Exactamente. Y que él, digamos, si uno lo rastrea en ranqueles, él lo dice en un momento. Todo el tiempo va a decir, digamos, el fundamento de la digresión tiene que ver con postergar el deseo, ¿no? A más se posterga el deseo, más crece. Digamos, eso él lo dice, lo aplica para las mujeres y lo aplica para la narración, digamos, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, la idea de postergar y por eso también esta, como decíamos, bueno, es una excursión que no es tan larga y sin embargo se transforma en un relato bastante extenso. Tiene que ver con eso, con las digresiones y las postergaciones, las dos cosas, ¿no? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Consulta? ¿Comentario? Sigo. Entonces, decíamos, en la primera entrega entonces podemos ver, ¿no? Como podríamos decir, las condiciones de escritura, ¿no? Como el modo en que Mansilla, cómo Mansilla va a construirse frente a ese mundo. Y me parece que en la segunda entrega, en la segunda carta, va a aparecer el cuerpo del otro. Piensen, falta un montón para que Mansilla llegue tierra adentro, ¿no? Pero digo, empiezan a aparecer ciertos elementos que nos ayudan a prepararnos también a nosotros como lectores a llegar a ese lugar del otro lado de la frontera. ¿Quiénes aparecen? ¿Se acuerdan en la segunda entrega? Ahí la veo a María mirando. ¿Se acuerdan? Linconao. Linconao, muy bien. Antes aparece alguien más. Ahora vamos a Linconao. Mariano Rosas. ¿Por qué se menciona Mariano Rosas? ¿Quién está con Mansilla? ¿Quién estaba con Mansilla ahí en el fuerte? ¿Alguien se acuerda? ¿Una mujer es? Sí. Carmen. Carmen, exactamente. Se menciona a Carmen, que es un personaje también muy fuerte de una excursión a los indios franqueles. ¿Qué es? Carmen es la lenguaraz de Mansilla, es decir, la traductora, que es enviada por Mariano Rosas. Por eso decía, Mariano Rosas se menciona que es a quien quiere conocer Mansilla, ¿no? Mariano Rosas es como el que nunca se llega a conocer, el que todo el tiempo se posterga ese encuentro, ¿no? Y me interesan estos dos otros que aparecen, ¿no? Por un lado Carmen y por otro lado Linconao, porque aparecen como dos aspectos de los otros que son importantes para tener en cuenta para pensar ranqueles. Por un lado, bueno, aparece la china Carmen, Que aparte ya de por sí es mestiza, ¿no? Es una palabra, digamos, la palabra china ya da cuenta de que Carmen es mestiza, ¿no? Se dice, ¿no? Astuta y hermosa, ¿no? Que es una enviada que ha sido enviada por Mariano Rosas, ¿no? Para ayudarlo a él, para usar de intérprete y de intermediaria. Es decir que, ya desde el principio, el juego, la relación con Mariano Rosas va a estar pautada como si fuese un juego de ajedrez, podríamos pensar, a través de los cuerpos de los otros. Mariano Rosas manda a Carmen y Carmen, supuestamente para seducirlo, eso es lo que dice Mancilla, y Carmen termina ayudándolo a él, eso es lo que dice Mancilla en el relato. Es decir que la política tiene mucho más que ver con alianzas, astucias, ¿no? Y marchas y contramarchas que con avanzar frente al otro, ¿no? Con ese otro que es la diferencia absoluta. Esto es lo que me interesa marcar. Y también me interesa, ¿no? Porque de nuevo va a aparecer la idea del deseo. Rosas le manda a Carmen para que lo seduzca, digamos, eso es lo que está diciendo Mancilla, ¿no? Y él dice que no cae, ¿no? Es como algo que dice, de hecho dice, pasaré por alto una infinidad de detalles que te probarían hasta la evidencia todas las seducciones a que está expuesta la diplomacia de un jefe de fronteras. O sea, se lo está tratando de levantar, Carmen. Teniendo que verselas con secretarios como mi comadre, como Carmen. Y te diré solamente que esta vez se le quemaron los libros de su experiencia mariano siendo Carmen misma la que inició en los secretos de su misión. Es decir, Carmen termina informándole a Mancilla, ¿no? Que era una espía. Entonces, me pareció reinteresante también esta aparición tan temprana de Carmen como personaje, porque ese va a ser uno de los pocos límites que el cuerpo de Mancilla no va a cruzar, ¿no? dice en el sentido en el sentido de que dice yo me resistí a las seducciones de Carmen, no sabemos en qué medida, ¿no? No sé si se resistió porque no le contó lo que quería contar porque la terminó usando en su beneficio, ¿no? O se resistió realmente y no se acostó con ello, lo que sea, ¿no? Pero es interesante que Mancilla elige no contarlo eso y nunca lo va a contar, no lo va a contar en todo el relato. Es decir que el único límite que ese cuerpo, ¿no? Que transpira, que se le tiran encima, que grita, que se siente mal, ¿no? Que se tambalea como vamos a ir viendo en Tierra Adentro va a ser el límite del sexo. Que es algo que por otro lado circula todo el tiempo en el relato, ¿no? Cómo son las ranquelinas, cuán libres que son las ranquelinas, ¿no? Es como el pequeño pudor que se reserva a Mancilla para sí, ¿no? Pensando en esto, justamente en estas construcciones que él hace. Eso por un lado. De nuevo, ¿no? Aparece el deseo como un motor importante para la guerra, para la paz, para todo, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que decíamos que aparece, como otra representación del otro que aparece en este segundo capítulo es Linconao. ¿No? Vamos a, justamente, a la cita de Linconao. ¿Qué es lo que dice de Linconao? Mancilla. Dice, Mancilla Linconao, que es el hermano de Ramón, está enfermo de viruela, ¿no? Tiene viruela junto con otros indios que están ahí en prisioneros en el fuerte. Y dice, Mancilla cuenta, acerqueme primero a Linconao y después a los otros enfermos. Habléles a todos animándolos. Llamé a algunos de sus compañeros para que me ayudaran a subirlo al carro, pero ninguno de ellos obedeció y tuve que hacerlo yo mismo con el soldado que lo tiraba. Linconao estaba desnudo y su cuerpo invadido de la peste con una virulencia horrible. Confieso que al tocarle sentí un estremecimiento semejante al que conmueve la frágil y cobarde naturaleza cuando acometemos un peligro cualquiera. Aquella piel granulienta al ponerse en contacto con mis manos me hizo el efecto de una lima envenenada. Pero el primer paso estaba dado y no era noble ni digno ni humano ni cristiano retroceder. Y Linconao fue alzado a la carretilla por mí rozando su cuerpo mi cara. Aquel fue un verdadero triunfo de la civilización sobre la barbarie, del cristianismo sobre la idolatría. Los indios quedaron profundamente impresionados. Se hicieron lenguas alabando mi audacia y llamaronme padre. Ellos tienen un verdadero terror pánico a la viruela que sea por circunstancias cutáneas o por la clase de su sangre los ataca con furia mortífera. Y saldea un pedacito más adelante dice Linconao fue asistido en mi casa cuidándolo una enfermera muy paciente y cariñosa interesándose todos en su salvación que finalmente felizmente conseguimos. Entonces de nuevo ¿no? ¿Qué parece? ¿Cómo aparece retratado ese cuerpo del otro? ¿Cómo aparece retratado Linconao? De lo que leyeron de lo que leí recién ¿Qué les parece? Enfermo Enfermo bien Enfermo ¿Y cómo se describe esa enfermedad? Como una enfermedad terrible ¿Por qué? Sí, sí dale dale Valencia No yo iba a decir que también es un cuerpo que merece la pena ser salvado que no es poco porque se merece la compasión de Mansilla y de toda la gente que colabora para que se recupere Exactamente Y otra cosa más ¿Qué pasa con ese cuerpo de Mansilla? ¿No? Ya que estamos en ese plano ¿Qué hace Mansilla? Lo carga Lo carga Lo toca Lo toca al punto de que las llagas la cara granulienta lo toca al propio Mansilla ¿No? ¿Y eso qué le produce a Mansilla? Es como esto me siento el ping pong ¿Qué le produce a Mansilla? Dice que al margen de que era como una lima envenenada después dice no era noble ni humano y después habla de civilización da todas las características de que él como ser civilizado frente a los indios que no lo querían ayudar a su compañero no lo hacían Sí yo en realidad me referí a una cosa mucho más sencilla que dice no confieso que al tocarle sentía un estremecimiento semejante le da asco digo esto le da asco también o sea esto no es noble no está idealizado entonces esta escena es muy interesante porque de nuevo pensemos que estamos presentando al cuerpo del otro a este otro que ha sido envilecido endiablado piensen cómo están presentados los indios en la cautiva este es el malón que entra y sale que va sale mata están todos fragmentados son violentos ¿no? piensen esa construcción sería como el imaginario con el que estaba lidiando el propio mansilla y cómo elige presentarlos él a estos a este cuerpo otro ¿no? al cuerpo ranquel y me parece que ahí de nuevo aparece esta idea de lo antirromántico que señalaba Alejandra ¿por qué? porque ese otro que se presenta no está idealizado no dice el bello lincolnao ¿no? no está planteado ni en términos sublimes ni en términos grotescos pensando en el paradigma romántico sino que está planteado en términos materiales la enfermedad ¿no? se trata de retratar la enfermedad en el cuerpo de lincolnao eso que se retrata no es bello pero tampoco es monstruoso sino que es el efecto de la enfermedad en su cuerpo que produce asco por otro lado ¿no? y lo marco porque ya van a ver la semana que viene cuando veamos cuando veamos Martín Fierro hay otra representación de los indios y la piruela y ni hablar cuando veamos todos los episodios relacionados con la fiebre amarilla en la humanidad más adelante ya más hacia el final del cuatrimestre cómo la enfermedad representa diferentes cosas y en este caso digamos me interesa esto por un lado la representación realista no romántica de ese cuerpo otro y por otro lado la representación del otro como una víctima ¿no? que merece como decía Valeria que merece ser salvada merece ser rescatada que recibe afecto y del propio Mancilla como alguien que se acerca y toca que es lo primero que va a hacer va a tocar toca para ayudar que lo atraviesa la experiencia en este sentido uno podría decir que este este episodio es el que termina de definir la expedición porque los indios lo empiezan a llamar padre lo admiran y lo llaman padre y de alguna manera Mancilla va avalado no solo por el apoyo del presidente de Arredondo sino que va avalado también por ese boca en boca que se corre y que él salvó al Inconado ¿no? Bien acá pensaba también un pequeño digamos no deja de ser paradójico que ese triunfo de la civilización que dice Mancilla que se produce en realidad no se produce por la civilización en el sentido de que lo que marca Mancilla es la falta de miedo que él va y toca pero no es que le da un antídoto medicinal y por eso lo salva porque la viruela de hecho es un virus no es que la medicina lo salva a Linconao en todo caso tocarlo el tratamiento la idea de que Mancilla lo protege y se encarga de él lo salva ¿no? Entonces el triunfo de la civilización pasaría más por el afecto en todo caso y por la falta de miedo que por el conocimiento científico eso por un lado y por otro lado no deja de ser paradójico porque son los hombres blancos quienes llevan la viruela ¿no? Entonces el triunfo de la civilización en realidad es el fin de los indios ¿no? En realidad ahí no deja de haber una ironía en eso que dice Mancilla pensando también cómo piensa Mancilla ¿profesora? Sí También me da la sensación de que por supuesto es problematizable y según la percepción del propio Mancilla pero siento que hay como una idea medio de empatía en torno a su idea de civilización él después en el capítulo 10 creo que habla de civilización y barbarie y se pregunta como estas cosas así ¿pero por qué no hay más digamos salas o lugares en donde se puede tratar a las personas se puede acompañarlas y total el gran logro de la civilización es precisamente hacerse cargo de los individuos como creo que hay una idea como de empatía que acá está tratando de expresar como diciendo el triunfo de la civilización es que yo me acerqué al hombre enfermo y lo arrastré a la carretilla en lugar de tenerle miedo a su malestar exactamente lo que dice Alejandra ponerse la capacidad de mansilla de ponerse en el lugar del otro en vez de generalizar y distanciar al otro sino él puede ponerse en el lugar del otro eso es parte de la empatía y parte de la relativización de esa antinomia las dos cosas entonces ya con estos dos podríamos decir con estos dos primeros capítulos vamos a tener como una idea de hacia dónde vamos en términos de relato y de quién nos va a mostrar este personaje va a ser un yo narrativo que cuenta que cuenta el cuerpo que cuenta desde el cuerpo la experiencia que ese cuerpo o esa narración desde la experiencia es lo que lo va a distinguir de la tradición anterior va a ir a discutir con la tradición anterior que describió mal eso que él está mirando ahora y que a su vez va a establecer una relación muy empática con el lector se le habla a Santiago pero de a poco se va a ir mencionando ese lector que está detrás de Santiago que es el público de Buenos Aires como decía antes vamos siguiendo lo que le pasa a Mansilla acá para trabajar todas estas cuestiones les recomiendo y los salteo porque ya nos vamos a empezar a quedar sin tiempo el artículo de Patricio que también se comentó en Teóricos que justamente él trabaja esta idea Patricio habla de una escritura del tacto de alguien que necesita ir y tocar por eso la escena de Linconao y de una mirada áptica que es un término que es el retoma de Deleuze en la que la mirada es tan cercana esto como los pastitos de la pampa saber clasificar los pastitos de la pampa es una mirada tan cercana que parece tocar es esta idea la mirada áptica es eso una mirada que se acerca tanto que convierte el texto en una sensación táctil dice Patricio y esto sería justamente una de las grandes originalidades de de Mancilla que cuenta el mundo ranquel como nadie otro lo puede contar en ese sentido porque se acerca toca se ve involucrado se deja tocar hay un intercambio sistemático en ese yo y en ese encuentro de esos dos mundos entonces el cuerpo está puesto en primer plano y también da cuenta de un intercambio ese intercambio decíamos no toca se deja tocar no siempre está de nuevo no está idealizado lo incomoda un montón de veces a Mancilla que lo toquen que se le tiren encima que lo persigan que el negro acordeonista que lo persigue y canta mal no es no es una una mirada eso idílica respecto de esa experiencia por el contrario el cuerpo de Mancilla está todo el tiempo incómodo digamos disfruta así como padece esa experiencia ¿no? y al mismo tiempo esa experiencia lo va a cambiar eso es parte de lo que va a contar esto que comentaba también Pierre ¿no? es una una experiencia de límite ¿no? liminar que lo lleva a revisar sus propias ideas respecto de la civilización y esto él lo dice claramente ¿no? dice en un momento casi al final va a decir ¿no? dice ¿cuánto he aprendido de esta correría? si me hubieran dicho que los indios me iban a enseñar a conocer la humanidad una carcajada homérica habría sido mi contestación como Gulliver en su viaje a Lilliput yo he visto al mundo tal cual es en mi viaje a los ranqueles somos unos pobres diablos los enanos nos dan la medida de los gigantes y los bárbaros la medida de la civilización ¿no? esto es lo que dice Mancilla en el capítulo 55 ¿no? entonces de nuevo hay una idea de que su contacto con la barbarie lo cambia y cambia su mirada sobre la civilización nos dan la medida de la civilización pero siempre la relación es asimétrica digamos Mancilla nunca va a abandonar la idea de defender el proyecto civilizador critica el proyecto civilizador pero no invierte la antinomia esto es lo que quiero que quede claro también ¿no? no es que dice es mejor la vida ranquel ¿no? sino que la vida ranquel le sirve para revisar cómo está funcionando el Estado argentino por ejemplo y por otro lado esta idea de de que esa experiencia es una experiencia que lo cambia va a ser va a ser que todo lo referido a la comunicación a comunicarse y entender al otro sean una dimensión central del texto ¿no? hay un montón de escenas sobre la comunicación sobre entenderse ¿no? darse a entender hacerse entender y que lo entiendan todo el tiempo aparece esto una vez que llega a tierra adentro ¿no? esa comunicación va a estar todo el tiempo atravesada a su vez de obstáculos de problemas de malos entendidos de operaciones diríamos hoy ¿no? espías que le avisan a Mariano Rosa ¿no? es una comunicación sumamente compleja y diversa y al mismo tiempo es muy central porque por un lado tiene un correlato diplomático digamos de lo que de lo que terminen acordando en esa comunicación depende de un tratado de paz digamos tiene una dimensión política real esa comunicación no es solo narrativa o literaria ¿no? es fundamental que se entiendan los términos del tratado por parte de las dos partes ¿no? pero por otro lado esa comunicación va a ser todo el tiempo trabajada desde el punto de vista literario digo eso tiene una importancia central pero al mismo tiempo es una dimensión que Mancilla va a aprovechar para construir escenas ¿no? como analizó Alejandra la semana pasada en clase Mancilla es un gran constructor de escenas va construyendo ¿no? situaciones que se van desencadenando y finalmente resuelve por ejemplo la de Brasil parte de lo que va a narrar de cómo va a convertir ese problema de la comunicación en narración ¿no? sería como otra dimensión de la comunicación tiene que ver con su descubrimiento de que el lenguaje es podríamos decir tridimensional en el mundo ranquel no sólo va a pasar por la lengua en sí ¿no? y la traducción sino por la gestualidad ¿no? por cómo se dice lo que se dice por los engaños por cómo se pone el cuerpo cómo se saca cómo se lo utiliza ¿no? cómo se grita cómo se entona todas esas dimensiones van a aparecer como elementos fundamentales para entender y darse a entender y como elementos de narración esto ¿no? para construir escenas narrativas y en este sentido el cuerpo de él también se va a transformar en un mecanismo de comunicación ¿no? todo el tiempo lo vemos a él haciendo cosas disparatadas para hacerse amigo de los ranqueles ¿no? demostrar sus buenas intenciones con los ranqueles por eso ¿no? se dijo creo que se dijo la semana pasada en el teórico que también es una frase que está creo que en el artículo de Patricio ¿no? el 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 cuerpo de Mancilla es o la narración de Mancilla es la narración de un cuerpo dice Patricio ¿no? la exhibición de un cuerpo dispuesto a todo performático ¿no? que exagera su actuación que se muestra dispuesto a todo en este sentido me parece notable como uno podría seguir pensando en cuerpos ¿no? el cuerpo propio y el cuerpo de los otros esto es todo el tiempo el eje de esta unidad a mí me parece notable como uno puede trazar en ranqueles un arco en el que Mancilla el cuerpo de Mancilla ¿no? desde digamos un arco narrativo a partir del cuerpo de Mancilla ¿no? que ya lo hicimos con Facundo ¿no? a partir de la vestimenta con peregrinaciones de un armatiste también a partir de la vestimenta y en este caso también lo podemos hacer a partir de la idea del despojo yo no sé si lo leyé digamos o cuando lean el texto van a ver que Mancilla todo el tiempo se va despojando de cosas se va desprendiendo de las cosas que lleva tierra adentro ¿no? porque es parte de la negociación con los indios le quieren sacar un pañuelo le quieren sacar los guantes ¿no? da caballos da yerba da café entonces hay todo un proceso de desprenderse de los objetos de la civilización que a su vez de alguna manera le permite tener como una relación más prístina con la naturaleza digamos que mejor no hay como dormir en la pampa dice en un momento ¿no? como si estuviese desprenderse de todo eso también lo va llevando como un estado más natural muy entrecomilladamente ¿no? o más auténtico porque no es natural nunca va a ser nada es natural en Mancilla ¿no? auténtico y por otro lado digamos ese sería como el arco no sé utópico ¿no? más utópico idealizado y por otro lado ¿no? es un cuerpo que todo el tiempo aparece exigido ¿no? llevado al límite lo emborrachan lo hacen comer ¿no? come por obligación porque si no queda mal ¿no? eso no puede dormir todo el tiempo lo interrumpen y no puede dormir por nervios porque vienen a buscarlo incluso es un cuerpo que llega al límite en la cantidad de horas que puede estar sentado ¿no? cuando termina una de las conferencias con Mariano Rosa dice bueno cuando termine viene el viejo viene un viejo y se le sienta y tiene que estar sentado otra nueve horas más ¿no? en una posición en la que él no está acostumbrado entonces es un cuerpo que todo el tiempo está viviendo experiencias límites ¿no? no solo se cruza el límite de la frontera geográfica ¿no? la frontera ¿no? de tierra adentro sino que también se cruzan los límites del propio cuerpo o se llega al límite con el propio cuerpo ¿no? bien estamos bien no puedo creer estoy bastante bien de tiempo siempre estoy desesperada y empiezo a hablar más rápido pero bien entonces es un cuerpo exigido es un cuerpo que se va desprendiendo y también es un cuerpo que en todo ese proceso de alguna manera a pesar de que no duerme ¿no? encuentra también el placer ¿no? que decía mencionaba al principio parte de las motivaciones del viaje es el placer ¿no? querer conocer querer probar Mancilla en el ¿alguien vio la serie documental de encuentro? ¿la pispiaron? ¿la chusmearon? ¿no? ¿no la vieron? bueno está buena es una bueno es una serie que es interesante porque justamente muestra hasta qué punto el texto de Mancilla puede ser leído en términos históricos porque se entrevistan a muchos historiadores y se cuenta mucho del mundo ranquel no se lo es como que se lo ve desde la otra pata que no es la pata literaria es la pata histórica ¿no? entonces es interesante el contrapunto te agrega mucha información en ese sentido y uno de los críticos literarios aparece Alejandra Laera hablando y también aparece Fermín Rodríguez que una de las cosas que dice que me pareció me gustó mucho es que dice que Mancilla es oral que en Mancilla todo pasa por la boca entonces vive comiendo vive tomando tiene una cosa muy voraz que también aparece en las coserís y también esa oralidad es lo que pone en funcionamiento ¿no? en la escritura cómo pasar de la oralidad a la escritura eso va a ser parte de los procedimientos literarios de Mancilla entonces y en esa oralidad hay mucho placer esto por eso lo asocié Cristina Iglesias de hecho que es uno de los textos de la bibliografía obligatoria que tienen para leer dice que este justamente es como el escándalo dice ella el escándalo de la escritura de Mancilla dice Cristina les leo solo una cita como para que vayan y los remito al texto dice el escándalo de la escritura de Mancilla al construir el despojamiento del desierto como el lugar del deseo no consiste en invertir la dicotomía civilización barbarie sino en proponer como héroe un sujeto civilizado que elige narrar la felicidad del estado de naturaleza esta idea de justamente decíamos desprenderse y disfrutar al intemperie esa vivencia ya no solo se padece como en el caso de Sarmiento en Facundo sino se parecería más al Sarmiento de Árgel esto de cabalgar desaforadamente como Sarmiento en Árgel hay algo de ese hombre civilizado en estado de naturaleza que produce escándalo ¿por qué? porque Mancilla justamente va a estar todo el tiempo comparando y relativizando los valores de la civilización ese es un poco el escándalo que produce Mancilla bien ¿hasta acá cómo estamos? ¿consultas? ¿dudas? ¿comentarios? bueno como para entrar como a la última parte de lo que yo había pensado que me parecía interesante de trabajar ¿no? también me gustaría retomar una cuestión una un pequeño momento del teórico de Alejandra que marcó justamente Alejandra planteó bueno cómo se manifiestan estos cuerpos ¿no? y punteó tres operaciones que para mí son muy claras para pensar cómo Mancilla se presenta frente a este cuerpo ¿no? Alejandra dijo Mancilla el yo narrativo de Mancilla primero observa la variedad después se reconoce la diversidad ¿no? observa la variedad observa que eso es variado después reconoce cada uno la diversidad y después plantea una comparación en la que ese otro puede ser reconocido como parte del yo eso es lo que dijo Alejandra en teóricos ¿no? y también dijo ¿no? que justamente habilitar esa comparación permite es lo que lleva a poder desencializar a ese otro ese otro absoluto que se presenta ¿no? como la barbarie justamente desencializar está asociado con una idea de desocultar ¿no? de mostrar mostrar la diversidad ayuda a desencializar ya ese otro no es un bloque absoluto ¿no? estereotipado sino que va a ser múltiple múltiple y variado y a mí me parecía que era interesante pensar dos dimensiones esta idea de la desmitificación desencialización ¿no? que estuvimos trabajando lo antirromántico ¿no? que estuvimos como trabajando a lo largo de la clase por un lado pensar en la naturaleza ¿no? como Mansilla desde certifica la pampa digamos si habíamos visto ¿no? en Echeverría lo que se ve es una operación de vacío de vaciamiento en Mansilla va a aparecer una naturaleza muy espesa ¿no? él de hecho lo dice en el capítulo 3 ni bien arranca arranqueles también habla de la espesura ¿no? no porque no haya desierto sino porque la naturaleza es como más compleja es más grande y más variada y más compleja ¿no? habla también de médanos de esos grandes cielos sin nubes ¿no? de las tormentas que asustan en medio de la pampa pero también hay muchísimos accidentes y diversidad en ese mismo paisaje eso ¿no? ni bien llega en el capítulo 3 por ejemplo dice está pasando están cruzando digamos la frontera en la travesía cruzando la frontera dice en un momento hay allí un montoncito de árboles corpulentos y tupidos que tendrá como una media milla de ancho y que de noche el fantástico caminante se apresura a cruzar con un instinto racional que nos inclina a cortar el peligro lo cruzamos al trote azotando las ramas caballos y jinetes al salir de la espesura piqué yo el mío con las escuelas bueno y seguí es decir esa naturaleza ya no es algo plano que se cruza ¿no? fuerzas que se cruzan como dice Fermín Rodríguez en relación con la cautiva sino que es un territorio tridimensional de nuevo accidentado que se entran y se salen de accidentes hay obstáculos hay momentos que accidentes que dan miedo que producen inquietud ¿no? hay peligro también en ese paisaje hay zonas serranas hay bosques hay guadales dice el guadal es una palabra inventada para este territorio ¿no? este accidente geográfico es decir que es un paisaje que se va cargando ¿les hace acordar algún otro paisaje de los textos que leímos hasta ahora? digo para trazar relaciones ¿qué otro paisaje era diverso digo pensando en la naturaleza diverso accidentado múltiple el de Argel el de Perinaciones ¿o no? uy perdón el de Perinaciones claro no Argel es un desierto es lo mismo Sarmiento llega y dice ah esto es la pampa que no conoce pero digo es como esa idea ¿no? de nuevo poder la planicie ¿no? correr desatadamente por lo menos hasta donde ha llegado el hombre ¿no? más no pasa bueno de hecho una de las cosas que dice Cristina Iglesias ¿no? es que una de las particularidades de Mancilla es que parte de la frontera a diferencia de Sarmiento que llega a la frontera por ejemplo en Argel dice llegué hasta el hombre hasta donde el hombre llegó Mancilla parte de la frontera ¿no? inicia su relato en la frontera no en la ciudad en la frontera bien peregrinaciones exactamente que justamente recorre diferentes geografías y en esas geografías hay historias diferentes historias ¿no? acá va a pasar algo parecido narrado muy distinto en otra clave ¿no? porque Gorriti no deja de ser una escritora romántica en Gorriti la naturaleza sigue siendo sublime esto es lo que quiero decir pero está más llena es más diversa y en Tierra Adentro también vamos a encontrar esta diversidad ¿no? y lo mismo va a ocurrir con los cuerpos que encontremos en Tierra Adentro ¿no? ¿qué cuerpos hay en Tierra Adentro? ¿se acuerdan? si tuviesen que nombrar personajes ¿qué vidas se cuentan? y además de los caciques las chinas están los cristianos que son exiliados políticos exiliados por crímenes tenés los negros como hay una gran variedad de cuerpos exactamente cuerpos y vidas podríamos decir ¿no? los cuerpos que representan diferentes vidas ¿no? caciques cautivas las cautivas no todas son iguales ¿no? por eso está la historia de Femina Zárate que dice bueno a mí me trató bien mi cacique me trató bien ¿no? y de Petrona Jofré que está desesperada por huir de de Tierra Adentro ¿no? no todas las cautivas son iguales pero también hay refugiados políticos que van contando sus respectivas historias soldados desertores ¿no? lenguaraces espías y también quienes viajan con él esas son las historias que se van contando así por otro lado se va esa es parte de las digresiones del texto se va como cargando la narración es como se va convirtiendo el parte militar en narración haciendo ingresar la vida de los otros a los otros al texto ¿no? eso es parte de digamos de un rasgo de un elemento central en en Ranqueles perdón me colgué porque justo alguien no me acuerdo quién era estaba tratando de acordar eso quien dijo al principio que tenía algo de las mil y una noches tiene eso que son de nuevo una cadena de historias digamos Mancilla va llevando el relato pero van introduciéndose diferentes historias de vida muy parecido por otro lado a peregrinaciones de un alma triste en otro esquema en otro mundo ¿no? si la oralidad de peregrinaciones se construye alrededor de la intimidad femenina en la alcoba la oralidad en Ranqueles se va a construir alrededor del fogón digamos son como dos situaciones nocturnas de narración oral ¿no? que aparecen en estos dos textos y justamente me interesaba detenerme un poco en estas en estas historias de vida porque aparece una característica que es algo que después va ¿no? como refrendar Mancilla al final cuando diga finalmente somos todos mestizos ¿no? somos todos indios de españoles e indígenas que tienen que ver con el mestizaje todos son figuras de cruces de pasajes ¿no? no hay ninguno que se diga este es un indio puro ¿no? son todos todos los caciques están vestidos medio medio a los a los digamos medio con vestido ranquel medio con elementos de la civilización son mestizos ambos ¿no? siempre aparece esta idea del cruce y justamente yo me acordaba de un texto que no leímos este año pero viene muy bien así que si quieren después yo se los paso por por mail que es un libro un artículo de Cristina Iglesias sobre Facundo que se llama justamente La ley de la frontera las biografías de pasaje en el Facundo entonces me interesa es algo que yo mencioné en Facundo pero en la clase sobre Facundo pero que quiero retomar para pensar las biografías de pasaje de ranqueles ¿no? dice ah acá había un chat ahora claro bueno Melina dice acá no abandonaría sus privilegiados de elite totalmente ¿no? sí Macilla nunca abandonaría su comodidad y acá Melina dice le otorga características de sujeto a los indios totalmente cosa que Sarmiento no hace bien ahora perdón me siento mal no te preocupes Marina sí absolutamente justamente los indios como decía creo que Valeria al principio son vidas que vale la pena proteger y ese es el gran pasaje podríamos decir de Facundo a a Ranqueles que los bárbaros son vidas que el Estado debe proteger ese es un viraje central ¿no? en estos dos en estos dos extremos entonces les leo rápidamente lo que dice lo que dice Cristina Iglesias sobre las biografías de Facundo dice las biografías de pasaje dice el Facundo de Sarmiento trama la historia de Facundo Quiroga que suere trágico con la incrustación de breves historias de personajes constitutivos como tipos originales de Sudamérica pequeños grandes héroes gauchos cuyas vidas se juegan con igual intensidad de un lado y del otro de la frontera entre civilización y barbarie que el texto de Sarmiento intenta perdón de la frontera entre civilización y barbarie que el texto de Sarmiento intenta sostener en cada uno de estos extremos sus acciones obtendrán una valoración positiva me interesa especialmente detenerme en el proceso por el cual el texto de Sarmiento que siempre mantiene firme el trazo de la línea divisoria de la frontera entre el mundo bárbaro y el mundo civilizado se ve desbordado en su esquema maniqueo por la intensa ficcionalización a la que el escritor somete estas biografías es decir ¿qué está diciendo Cristina Iglesias acá? hay un momento en el que la antinomia de Sarmiento falla y que tiene que ver con estos momentos de intensa ficcionalización en el que la pulsión narrativa es tal que los personajes que cruzan que rompen ese antinomio justamente aparecen reivindicados tienen una valoración positiva esto es lo que dice Cristina ¿no? Igual perdón eso no está en la intención del binomio de Sarmiento o sea justamente de integrar civilización y barbarie o sea yo no había interpretado digo con lo que analizábamos y todo pero no había interpretado que eran necesariamente como cosas completamente antinómicas como que justamente tiene una intención de integrarlas también Sí de integrarlas siempre en pos de la civilización ¿no? Sí, por supuesto por supuesto Siempre digamos el otro siempre va a ser un otro en ese sentido obviamente que siempre va a haber matices y eso es lo que siempre se marca en relación con Sarmiento que hay en Sarmiento una pulsión literaria está la idea de lo romántico y la fascinación de lo romántico por la otredad que hace que digamos se le vaya la pluma en esos momentos eso es lo que pero a la larga él siempre va a ir a reivindicar esa el proyecto civilizatorio no tiene es como que como si él como si no tuviese fisuras el proyecto civilizatorio más allá de que lo aplicaron mal en el pasado en todo caso diría Sarmiento el gran problema de los ribadavianos o de los unitarios fue que pensaron digamos pensaron en aplicar un modelo europeo a América y América es otra cosa eso es en algún punto lo que está planteando Sarmiento las críticas a los unitarios hay que pensar como un americano pero en el marco de la civilización no por supuesto perdón yo solo hacía la acotación pero porque me da la sensación de que Mancilla hace exactamente lo mismo pero de una manera más progre o sea como que no siento que como que Sarmiento hacía una cosa como civilización o barbarie y que viene Mancilla a decir no 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 yo creo que era la misma operación pero con otros matices bueno hay una operación muy similar a mí me parece que lo que pasa en todo caso si uno se pone a analizar esas biografías de pasaje es que lo que hace Mancilla es reencuadrar el problema y esto es algo que digamos en todo caso son menos cuartos así que lo dejo para retomarlo con Martín Fierro ¿por qué digo esto? si uno piensa en esas biografías de pasaje que muestran esta frontera porosa que unos y otros se pasan todo el tiempo que no hay en realidad antinomia ni contraposición absoluta y entra a analizar las vidas que se cuentan por ejemplo la historia de Miguelito la historia de Camargo la historia de Crisóstomo son todas biografías de pasaje hombres que cruzaron la frontera todas tienen que ver con amores libres con mujeres de las cuales se enamoraron y que los forzaron a casarse con otra y con la ley interviniendo de modo injusto con la injusticia es decir con la tensión entre la ley y los afectos eso es parte del conflicto que narran estas biografías de pasaje entonces yo pensaba el choque en estas biografías no se trata tanto de digamos de más unión o menos unión sino que en realidad narran otro choque estas biografías de pasaje ya no narran el choque entre la civilización y la barbarie como narran las de Sarmiento sino que narran el choque entre la ley y los afectos entre la justicia el Estado el avance del Estado y los afectos la voluntad individual los amores individuales una cosa que todo el tiempo se va a repetir por ejemplo es que a los pobres no reciben justicia los pobres son llevados al cepo los pobres son ajusticiados injustamente ¿no? ya no es un problema de indios y blancos o federales o unitarios sino que es un problema de pobres y ricos digo esto es parte de lo que se cuenta en las biografías de pasaje de Mancilla y pensaba ¿no? que en realidad tiene sentido pensando en eso que yo decía al principio el avance digamos toda la excursión de Mancilla todos los problemas de la narrativa digamos de la literatura de los años 70 tiene que ver con ese Estado que se está consolidando y que está avanzando y frente a quienes avanza y qué hacer con esos sujetos que no se integran al Estado el gaucho y el indio por eso estas biografías de pasaje cuentan esos conflictos ¿no? entonces Mancilla no necesariamente tiene un conflicto con el avance del Estado o dice pese a todos los errores del Estado no hay patria dice ¿no? en un momento ¿cómo pedirles a estos hombres que tengan un sentimiento patriótico si acá no hay patria? no hay nada ¿no? eso es una de las cosas que dice acá en Tierra Adentro en Buenos Aires piensan otra cosa entonces Mancilla no piensa necesariamente eso pero sí le da la voz a quienes lo denuncian y eso es muy importante en primera persona ¿no? y eso también es un punto muy fuerte de contacto con Martín Fierro digo por eso marco esta dimensión de las biografías de pasaje porque eso es lo que une de alguna manera a Ranqueles o lo acerca con Martín Fierro que es el gaucho contando en primera persona el trato injusto de la justicia y por otro lado pensaba con peregrinaciones de un alma triste que es otro texto de los años 70 o sea se publica en el 75 y que cuenta ¿no? que cuenta el peregrinar de Laure cómo va ayudando esas otras vidas que están atravesadas por la guerra por la pérdida por los malones ¿no? esa es parte de lo que cuenta las historias que se cuentan los relevos en peregrinaciones y me parece que ahí hay un viraje importante que tenemos que pensar sobre todo pensando en Martín Fierro y en Juan Moreira que no lo vamos a ver en este programa pero en definitiva es lo que termina contando Juan Moreira ¿no? que es a diferencia de Mancilla la historia real transformada en una novela sobre un bandido ¿no? que es injustamente ajusticiado y por eso se transforma en un hombre malo es como que invierte la lógica sarmientina ¿no? bien hasta acá porque son menos 10 me quedó un poquitito una colita de Mancilla que retomamos la clase que viene con Martín Fierro ¿alguna duda? consulta de esto que vimos ¿se entendió? ¿va bien? no estoy diciendo giladas no, no reclare bien bueno para quienes se sumaron después aviso mañana hay una reunión de cátedra sobre el parcial el parcial es la semana del 12 abarca las primeras tres unidades o sea hasta Martín Fierro y yo mañana les escribo cuando cerremos algunos detalles sobre la modalidad del parcial les escribo por mail igual supongo que también se va a dar alguna instrucción por el campus ¿está bien? la semana que viene vemos Fierro sí ¿y nos podrías también recomendar por mail qué textos críticos leer para el Fierro? al menos qué van a aparecer esas cosas Fierro estaba de bibliografía seguro el de Pablo Anzola Vérez que está subido ah buenísimo y el de Pablo Anzola Vérez y está después la voz de Picardía que es un fragmento del género gauchesco de Josefina Luzman esos dos textos buenísimo ¿bien? buenísimo y probablemente yo retome alguna cuestión de la cautiva de Alejandra Laera pero ese que ya lo tenían del capítulo la unidad de Alejandra Laera pero no se preocupen eso en todo caso lo retomo es cosa ya lenta ¿a qué hora lee a qué hora lee Cabezón Cámara a qué hora habla Cabezón Cámara para recomendar ahí a amigos se puede invitar sí, obvio sí, sí, sí se puede invitar y siete y media ocho siete y media para estar tranquilos está alegroso bueno ah, y acá tengo en el chat perdón comienza siendo un hombre muy bueno y deviene un bandido exactamente sí, como la historia de la imposición exactamente claro es lo que había dicho se ve que lo escribió antes Melina bueno hasta la semana que viene cualquier cosa me escriben por mes chau, gracias chau chau